Ingrid Coronado no deja de ser noticia en redes sociales. Resulta que Frida visitó el foro de Penga la Alegría, donde resaltaron la gran labor que ha hecho para realizar los rescates. Y como era de esperarse, los conductores aprovecharon para tomarse fotografías con ella. Bienvenidos, esta es su casa, gracias por estar con nosotros. ¿Desde hace cuánto están trabajando con Frida de esta manera tan profesional? Bueno, se empezó a trabajar con Frida desde que nació prácticamente. Nació en las instalaciones de la Oficialía Mayor de Marina, ahí se encuentra el Departamento de Crianza. Sin embargo, cuando Ingrid Coronado publicó su fotografía al lado de la perrita que se convirtió en una heroína y que ayudó a realizar muchos rescates de los edificios colapsados por el terremoto del día 19 de septiembre, sus seguidores la destrozaron e incluso hasta salió a relucir su pasado. Esa perrita es más humana que tú Ingrid, ella por rescatar personas y tú por abandonar personas. La perrita que rescata gente, la perra que abandona gente, una perra que ladra y otra que es rescatista y heroína a la vez. Por otro lado, muchos de sus seguidores la defendieron. Si hablas de Fernando, él decidió irse, infórmate un poco antes de criticar. Ni la conoces y hablas mal de la gente, qué maleducado eres. ¿Y tú qué opinas de la fotografía de Ingrid? ¿Y qué opinas de que la producción decidió invitar a Frida al foro? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.